¡Ah! ¡Agarrense, bebés! ¡Es hora de dar una gran vuelta! ¡Ay, no! ¡No! ¡No se preocupen, bebés! ¡Ya voy! ¡Cuidado! ¡Eso es! ¡Allí estás, Teo! ¡Cuidado! ¡Aquí vamos, bebés! ¡Es hora de ir rápido! ¡Oh! ¡Bebés! ¿Dónde están? ¡Qué bueno que están bien, bebés! ¡Agárrense bien! ¡Ya los bajo! ¡Ay, no! ¡Estamos atorados! ¡Y estas ramas no nos sostendrán mucho tiempo más! ¡Glowpixies! ¡Ayúdenme! ¡Pobre Sunny! ¡Sí que te gusta! ¡Muy bien, Bobo! ¡Ahora vuelvo! ¡Tengo que ayudar a Plum en el baño! ¡Cuidar a dos bebés es mucho trabajo! ¡Me pregunto cómo les está yendo a Sienna y a Gigi en la junta de líderes pixiprometedoras! ¡Seguro que también están trabajando duro! ¡Pobre Sunny! ¡Ayúdenme! ¡Uf! ¡Bueno! ¡Esto será interesante! ¡Ey, debería, man! ¡Glowpixies, Minnie! ¡Somos un equipo! ¡Y debemos ayudar a Charlie y a los bebés! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Deben ser los adornos navideños más tristes que he visto! ¡Ya! ¡Perdón! ¡Ahora mismo los bajo! ¡Estoy en eso! ¡Bobo! ¡Plum! ¡Quédense aquí! ¡Ahora vuelvo! ¡Sí! ¡Así se hace! ¡Ay no! ¡Charlie! ¡Bebés! ¿Han visto a Bobo y a Plum? ¡Mierda de nieve! ¡Brrr! ¡Sí que hacía frío afuera hoy! ¿Y adivinen qué? A Lulu se le perdió su guante. ¿Vieron dónde lo dejó? ¡Regresemos y veamos si lo encontramos juntos! ¡Vamos! ¡Muy buen latido, Lulu! ¡Muy fuerte! Pero debemos hacer algo con ese resfriado que tienes. ¡Cómo lo sospechaba! Tienes fiebre, Teo. Tenemos que bajártela. ¡Vamos a ver qué te está pasando en la pancita, Tilly! Creo que tu pancita está bien, Tilly, pero... ¡Shh! Seguro ya te sientes mejor después de eso. Creo que tu pancita no se siente bien. Vamos a ver. Seguro lo que el doctor diga los hará sentir mejor a todos. ¡Muy bien, bebés! Parece que todos recibirán un poco de medicina. ¡Oh! ¡Oigan! ¡Les prometo que la medicina no sabe feo! ¡Teo! ¡Sé que estás allá abajo! ¡Teo! ¡Espera! ¡Ay, no! ¡Ya me atoré! ¡Glopixis! ¡Ayúdenme! ¡Achú! ¡Gigi! ¿Estás bien? ¿Qué estornudo tan poderoso? ¡No se preocupen! ¡Es mi fiebre de hada fuera de contra! ¡Achú! ¡Glopixis! ¡Es hora de volar! ¡Ah! 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 Creo que ya estoy mejor. ¡Achú! ¿No creen? Creo que es mejor que te lo tomes con calma. ¡Oigan! ¿Dónde están todos? ¡Por acá! ¡Estoy atorada! ¡Ahí está! ¡A la de tres Glopixis! ¡Fixis! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Charlie! ¿Estás bien? ¡Perdóname! Creo que me está dando un resfriado. ¡Ay, no! ¿Tú también? Por eso terminé atorada en la silla. Los bebés tampoco se sienten bien, pero no quieren tomarse su medicina. La medicina puede hacerte sentir mucho mejor. ¡Y está rica! ¿Sabor naranja? ¿Fresa? ¡Mmm! ¡Todos están riquísimos! Este es de fresa con banana. Y sabemos lo mucho que a los bebés les gusta la banana. ¡Qué mal que no lo quieren probar! Creo que tendré que dárselo todo a Ginny. ¡Banana! 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 Con que ahí estaban. Ahora sí están listos para su medicina. ¡Banana! 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 ¡Ahora que todos se sienten mejor, ¡vamos a nadar! Hola, estoy buscando mi termómetro. ¿Lo has visto? Lo dejé en algún lado. Y necesito que me ayudes a encontrarlo. ¿Me ayudas? ¿Sí? Veamos el episodio una vez más para ver dónde lo dejé. ¿Y el de Teo? Tranquilo, Teo. Sé paciente, por favor. Y por último, pero no menos importante, ¡el delicioso almuerzo de Tilly! Ya está, Tilly. ¿Ves? Ahora nada se toca. ¿Mejor? ¿No? ¿Qué tal si hacemos esto? ¿Frijoles verdes? ¿Eso es todo? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Frijoles verdes! ¡Vuelvan un segundo! ¡Oh, ya entiendo! ¡Quieres que te los corte! Lo siento, Tilly No te entiendo ¿Cómo puedo ayudarte? Los frijoles verdes están deliciosos Tilly Así no es como comemos nuestro almuerzo Tú tampoco, Teo No los aplasten ¡Lulu, no se tira la comida! ¡Oye! ¡Flop Pixies, ayuda! ¡Mira estas bellezas de flores azules! Púrpura, púrpura, púrpura ¡Mi favorito! ¡Nunca hubo un rosado más perfecto! ¡Flop Pixies, ayuda! ¡Ahora podemos ayudar a nuestros amigos! ¡Con estilo! ¡Vamos, Glow Pixies! ¡No hay tiempo que perder! ¡Florecidas! ¿Dónde está Charlie? ¡Aquí! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Nunca había visto la sala de juegos así? ¿Tilly tenía comida verde en su plato? ¡La comida verde la asusta! ¡Oh, claro! ¿Cómo olvidé eso? ¡Cuidar tres bebés es un trabajo duro, Charlie! Es difícil recordarlo todo Pero podemos arreglar esto, no hay problema ¡Tengo una idea brillante! ¡Hola! ¡Qué bonito! Tengo una idea trans schön ¡Hasta la cama! ¡Gracias! 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 ¿Alguien vio dónde arrojó Teo su vasito? ¡Tengo que encontrarlo! ¡Regresemos y echemos un vistazo! Todo se ve delicioso, Charlie ¡Ay! ¡Perdón! Bebés, ¿por qué no van a jugar con las Glow Pixies un ratito mientras yo limpio? ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ay! 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 No pasa nada, Teo. Todos aprendemos a nuestro ritmo. ¡Ya caminarás! ¡Sí! ¡Nada más no dejes de intentarlo! ¡Eso es! ¡Vamos, Teo! ¡Tengo una idea brillante! ¡Escuchen todos! ¡La Operación Músculos entra en acción! ¡Muy bien, Teo! ¡Ya te estás volviendo más fuerte! ¡Vamos, Teo! ¡Son P thing! ¡Esos son pasas! ¡Tus favoritas! ¡Ah! Vamos, Teo! ¡Son pasas! ¡Tus favoritas! ¡Ay! 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 ¡Casi! Creo que está listo. ¡Tú puedes, Theo! ¡Para eso nos esforzamos tanto! ¡Ve que lo lograrás! ¡Viste, Theo! ¡Puedes lograr lo que quieras! ¡No, Theo! ¡No creo que sea buen día! ¡No! ¡Téo! ¡Guau! ¡Mírate! ¡Estás de pie tú solito! ¡Eres muy listo! ¡Hola! ¡Téo sí que hizo ejercicio, ¿verdad? Yo también quiero hacer ejercicio. Pero no encuentro mi botella con agua. ¿Sabes dónde la pusieron los bebés? ¿Quieres ver de nuevo el episodio conmigo para ayudarme a buscarla? ¡Vente! ¡Vamos a buscarla! ¿Quién quiere ponerse el disfraz de Peppa Pig? ¡Yo, yo, yo, yo! ¿Cómo voy a elegir si todos quieren ser Peppa Pig? ¡Muy bien, bebés! ¡El que saque el palito más largo va a ser el primero en elegir el disfraz que quiera! ¡Teo, te toca! ¡Ay, Teo! Lamento que estés triste. Pero, ¿puede ser Peppa Pig la próxima vez que juguemos? ¡Vamos, Teo y Lulu! ¡Van a poder ser un ninja y una mariposa! ¡Ya verán que nos divertiremos mucho! ¡Ven, les dije que sería divertido! ¡Vamos, Teo y Lulu! ¡Me pregunto dónde se habrán metido Teo y Lulu! ¡Qué raro! Tal vez deberíamos ir a buscarlos. Sería más divertido si jugáramos todos juntos con nuestros disfraces. ¡Ay, no, Tilly! ¿Qué le pasó a tu hocico de Peppa? Seguro se cayó por ahí. ¡Me ves! ¡No! ¡No! Parece que Charlie nos necesita No hagas mañana lo que puedas hacer hoy ¡A toda velocidad! ¡Efecto arcoiris! ¡Bio plástico! ¿Bebes van a romper el disfraz? ¡Hay que compartir! ¡Peppa Pig! ¡Me encanta Peppa Pig! ¡Miren! ¡Soy Peppa Pig! ¡Tengo una idea brillante! ¡Muy bien, cerditos! ¡Las Glo Pixies nos revolcamos en otro tipo de charco! ¡Charco de purpurina! ¡Hola! Soy yo, su amiga Charlie ¿Vieron dónde escondió Gigi el disfraz de Peppa Pig? ¡Veamos el episodio de nuevo a ver si lo encontramos! ¡Beep in your life! ¡Yeah! ¡He he he he! ¡He he he!